Ya no tengo más que decirte, solo que te vaya bien Ya me cansé de tus desprecios, ya me cansé de no ser nada para ti Y ojalá encuentres a alguien que te quiera más que yo Le digo adiós, con el alma hecho pedazos Será mejor arrancarte de mi vida y de mi corazón Que te vaya bien No me arrepiento de haberte querido Duele tanto saber Que ya no vas a estar más junto a mí No quiero seguir Seguir sufriendo por tu desamor Aunque muera por dentro Ya no me vencerá más el dolor Música Que te vaya bien No me arrepiento de haberte querido Duele tanto saber Que ya no vas a estar más junto a mí No quiero seguir No quiero seguir Seguir sufriendo por tu desamor Aunque muera por dentro Ya no me vencerá más el dolor Aunque muera por dentro Ya no me vencerá más el dolor Música 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 Música